Hoy en Pasión Móvil presentamos una página en la que puedes adquirir licencias para software y para juegos a un precio muy reducido. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta página que no es nada más y nada menos que JVG Mall, una página de la que ya te hemos hablado, pero que el día de hoy tiene unas ofertas muy interesantes, así que vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer. Para empezar tenemos esta licencia de Windows 10 Pro OEM con un costo de $19.39 dólares, que de por sí digamos ya es más económica que la tradicional, que la regular que vende Microsoft en su tienda. Y aquí aclarar que estas licencias que vende JVG Mall al ser OEM son más económicas, no significa que sean ilegales o que sean robadas o algo por el estilo, sino que son completamente legales, simplemente es el hecho de que al ser de este tipo OEM son más económicas. Y esto se debe a su vez a que pues digamos que este tipo de licencias se asocia al hardware que tienes en tu computadora. Así que si realizas algún cambio, pues tal vez tengas que volver a activar Windows. Sin embargo, si por ejemplo tú estás utilizando una laptop o no piensas realizar modificaciones en tu computadora en un tiempo digamos cercano, pues este tipo de licencias te vendrán a la perfección. Así que como les dije antes, tenemos esta licencia de Windows 10 Pro a un costo de $19.39 dólares. Aquí tenemos la opción para comprar lo que es la licencia directamente o para agregarla al carrito si es que queremos comprar más de una licencia, ya que pues esta tienda nos ofrece mucha variedad, tanto de programas como pues también de lo que son juegos. Así que para poder comprar la licencia tienes que crearte una cuenta que puedes registrarte o puedes iniciar sesión. En este caso nos ofrecen las opciones, por ejemplo, también las herramientas de iniciar sesión a través de Facebook o de Google, que en este caso es la que yo voy a utilizar, ya que me parece muy conveniente. Así que una vez que ya iniciamos sesión, pues ya acá va a estar nuestro perfil en la parte superior. Tenemos aquí también la posibilidad para cambiar de idioma a español e incluso cambiar la moneda a euros, por ejemplo, que es otra pues digamos un tanto universal. Sin embargo, yo lo voy a dejar aquí en dólares y para los que ya han visto alguno de los otros videos que hemos subido, pues podrán notar que de hecho la interfaz ha cambiado un poco. Tenemos un nuevo rediseño con un cambio en las tonalidades de los colores. También tenemos pues por ejemplo digamos una organización un poquito mejor, se ve todo mejor distribuido. Pero bueno, para poder comprar lo que es la licencia le damos por ejemplo aquí donde dice comprar ahora, si yo quisiera únicamente comprar esta licencia. Y aquí tenemos un código de promoción que se los vamos a dejar en la descripción y también pues aquí va a estar apareciendo en la pantalla para que ustedes lo apliquen. El código en cuestión es este que están viendo aquí, GBGPM o GBGPM. Y este código nos va a dar un 35% de descuento, así que el total de esta licencia va a ser de 12.60 dólares. La verdad que es una ganga, es un precio muchísimo, muchísimo menor en comparación a lo que tendríamos que pagar digamos en la tienda oficial de Microsoft. Y otra de las cosas que tiene muy interesantes GBGMall son los métodos para que ustedes puedan realizar lo que es el pago. En este caso aquí por ejemplo como pueden estar viendo tenemos la opción de pagar con PayPal, FasterPay, tenemos Mint, podemos pagar si vives en México o no sé si está disponible en algunos otros países de Latinoamérica. Tenemos OXO, puedes hacer transferencia bancaria. Entonces tenemos muchas opciones incluso con Bitcoin, digamos que tenemos un tanto más de flexibilidad a la hora de que nosotros vayamos a realizar nuestro pago. Así que en nuestro caso particular vamos a seleccionar la opción de PayPal, vamos a esperar aquí a que nos salgan las diferentes opciones de pago y le vamos a dar donde dice Continuar. Una vez que haya cargado lo que es el pago nos va a salir esta opción con el número de pedido, le vamos a dar donde dice Centro de Control y aquí nos va a salir como pueden ver la compra, la última que acabamos de realizar. En este caso para obtener nuestra llave lo único que tenemos que hacer es darle donde dice En Ver la clave y aquí nos va a mostrar obviamente como su nombre indica lo que es la clave. Así que nosotros la vamos a estar ocultando. Una vez que le demos aquí donde dice Conseguir la clave ya nos va a salir directamente. Lo único que tienen que hacer para activar su Windows es copiar esta clave, le dan clic derecho Copiar, se van al menú de Windows, al explorador de archivos y aquí se van a ir al apartado en donde dice Este Equipo. Una vez que estén aquí le dan clic derecho en Propiedades o directamente en el acceso directo y le van a dar donde dice Cambiar la clave del producto, perdón. Y aquí de esta manera tan sencilla van a pegar la clave que les acaba de otorgar GVG Mall y de esta manera tan sencilla van a poder activar lo que es su Windows 10 completamente oficial. Así que como ya pudieron ver el método de compra y de activación es realmente sencillo, pero GVG Mall también tiene otra oferta muy interesante que es la de Office 2019 Professional Plus que tiene un costo aquí como pueden ver de 60 dólares. Sin embargo, si aplicamos lo que es el código, que en este caso aquí no me ha iniciado sesión, si aplicamos el código de promoción que les vamos a dejar en la descripción para que lo copien de una manera muy sencilla, pues simplemente aquí lo vamos a copiar, lo vamos a aplicar y nos va a quedar al final en un total de 38.99 dólares que vienen a ser como unos 700, un poquito más de 700 pesos mexicanos que la verdad pues por una licencia de Microsoft Office que vas a tener digamos de manera oficial, valga la redundancia, en tu computadora, pues la verdad es que es un precio realmente accesible. Además de todo esto, están celebrando aquí la página de GVG Mall, un digamos una venta especial de mitad de año que como pueden estar viendo aquí te ofrecen un código de descuento especial que es GVGMY que únicamente va a estar aplicando del 10 al 18 de junio, eso es algo importante y que aquí pues nos lo están remarcando. Y de hecho también el código que les estamos brindando de Pasión Móvil pues va a tener una duración igual del 10 al 18 de junio, así que sean muy rápidos a la hora de que ustedes vayan a aplicar lo que es este descuento. Aquí también es importante destacar que pues nos están mostrando que nos ofrecen diferentes versiones de Windows, de Microsoft Office, también tenemos algunos combos, digamos algunos paquetes, programas digamos un tanto más específicos como Vizio, Windows Server y pues aquí toda esta variedad que pueden estar apreciando ahora mismo. Entonces digamos que estas promociones les vendrán realmente bien a todas aquellas personas que son por ejemplo estudiantes, que necesitan algún programa de la suite de Office o que quieren activar su laptop, digamos su Windows, tenerlo ya oficial o incluso para aquellas personas que son digamos que desempeñan labores relacionadas a la ofimática, esas promociones les vendrán realmente como anillo al dedo. Así que como pudieron ver GBG Mall nos ofrece una gran variedad tanto para la hora de pagar por ejemplo, así como también a las cosas que nosotros podemos comprar, ya que también aquí en la página principal podemos ver que podemos comprar monedas dentro del juego u objetos también, cuentas digamos niveladas, también podemos comprar cartas de lo que son pues diferentes juegos que nos salen por aquí y pues aquí tenemos digamos en la pantalla principal alguna de las ventas más populares que tienen por aquí ellos, pero como les digo pueden comprar incluso por ejemplo tarjetas de regalo de Steam o de la PlayStation Network, entonces tenemos mucha flexibilidad a la hora de lo que podríamos comprar aquí, pueden ser juegos, pueden ser licencias como tal, de Google Play como pueden estar viendo aquí, de iTunes, entonces como ya les dijimos antes, esta página está 100% recomendada y se las dejaremos en la descripción para que vayan rápidamente, así como también ahí en la descripción se van a encontrar con el código de descuento que digamos va a estar ahí fácil para que lo copien y lo peguen. Así que espero que el video les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un abrazo y un saludo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil.